Y descubrí que el mundo era bello, volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino, no fui sino una más en tu camino